Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Central en vivo y en directo por la pantalla de Canal 9 cuando son las 21 y 14 minutos en toda la República Argentina. Noticias del ámbito internacional, un fuerte sismo de 7.7 en México. Un sismo de magnitud 7.7 sacudió a México este lunes, según reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El foco sísmico estuvo localizado a unos 10 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 42 kilómetros al noroeste de la placita de Morelos, en Michoacán. El sismo también se sintió con fuerza en la Ciudad de México. El Centro de Alerta de Tsunami emitió una alerta de tsunami justamente que advierte sobre olas potencialmente peligrosas que golpean México de inmediato. Además, hoy es el aniversario de los dos terremotos que golpearon la Ciudad de México y otras localidades con fuerza, en 1985 y en el año 2017. El 19 de septiembre es una fecha fatídica para los mexicanos. En dos años distintas, 85 y 2017, se registraron fuertes terremotos que se cobraron miles de vidas. Este 2022, la fecha volvió a estar marcada por un sismo de magnitud de 7.7. Cada 19 de septiembre en México conmemora el Día Nacional de la Protección Civil, que incluye un mega simulacro de terremoto para mejorar la preparación de la sociedad frente a un evento de estas características. La fecha no es casual. Coincide con el aniversario de este sismo que en 1985 dejó aproximadamente unos 10.000 muertos en México. En 1985, este terremoto de magnitud 8.1 afectó al centro, el sur y occidente del país, según un reporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que recuerda que el temblor provocó daños severos en cientos de edificios de la capital y cambió por completo la imagen de la Ciudad de México. Las pérdidas económicas se cifraron en más de 4.000 millones de dólares en ese entonces allí en ese país azteca. Y en el día de hoy, lamentablemente, en este 19 de septiembre de 2022, otro fuerte sismo reportó México con un 7.7 en la escala de magnitud. Así es como la Ciudad de México y otras ciudades aledañas han vivido este día tan particular para los mexicanos y la historia se vuelve a repetir, afortunadamente esta vez sin daños materiales o sin graves daños materiales y sin tampoco la pérdida de vidas humanas. Pero hay que estar atentos, por supuesto, por la alerta de tsunamis emitida allí por ese país de Centroamérica.